Música Misión de la Universidad César Vallejo La Universidad César Vallejo tiene como misión formar profesionales, emprendedores con valores, sentido humanista, científico y tecnológico, comprometidos con la transformación de la sociedad global para el desarrollo sostenible. Visión de la Universidad César Vallejo La Universidad César Vallejo tiene como visión que para el año 2024 será reconocida como una institución innovadora que forme emprendedores con responsabilidad social. Un gran logro usualmente nace de un gran sacrificio y nunca es resultado del egoísmo. Napoleon Hill Todo empezó en la Academia de Ingeniería. Para cumplir ese sueño tan deseado de miles de jóvenes y de sus padres, el sueño de tener una nueva universidad. Un día, el promotor César Acuña Peralta convoca a reconocidos profesionales e intelectuales para desarrollar este proyecto a finales de los años 80. Pero se tuvo que esperar hasta el 12 de noviembre de 1991, en la ciudad de Trujillo, se firmó la ley 25.350 por Máximo San Román Cáceres, encargado del despacho presidencial, creando así a nuestra Universidad César Vallejo. Como un emprendimiento que busca transformar la educación. Construimos este proyecto con perseverancia y hoy en día lo seguimos alimentando con innovación. Aprender para innovar, innovar para aprender. Este es el espíritu de una universidad innovadora, para gente que quiere salir adelante. Somos la Universidad César Vallejo, con 12 campus y licenciados, garantía para seguir formando profesionales e emprendedores con rostro humano. Estimados enti compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Nani Marixa Torres Reyes, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo. Bien, les comentaré del por qué nosotros hemos escogido la Universidad César Vallejo. Para nosotros, la Universidad César Vallejo es un hogar, es un centro de educación que nos brinda toda la información necesaria para ser profesionales en un futuro. Gracias a ello, podemos conllevar nuestros conocimientos a otros niveles. Es por eso que para nosotros, la Universidad César Vallejo es un lugar esencial para poder seguir creciendo como personas y profesionales. Por otro lado, aprendí a ser comprometido con mi carrera, como también en comunidad universitaria, con la que me encuentro, para poder tener iniciativa, para abrirme ante los desafíos del día a día. A ser honesto, a ser respetuoso, a ser emprendedor y como también ser capaz de dejar en alto a la Universidad César Vallejo. Bien, también no dejarme derrotar a luchar por mis metas hasta cumplirlas. Aprendí a que puedo ser el mejor en lo que hago. Como estudiante vallejiana, es dar lo mejor de mí, esforzarme para llegar a ser una gran profesional y dejar en honor a la Universidad por mi gran desempeño y demostración que mi universidad es muy buena. Y para culminar, me siento muy contenta, muy satisfecha de poder pertenecer en esta institución. Muchas gracias, Universidad César Vallejo. Nuestra Universidad César Vallejo es una de las universidades más prestigiosas y más exitosas en todo el Perú, ya que cuenta con 12 sedes y con más de 7 mil profesores y una gran multitud de estudiantes. Además de eso, también nuestra universidad cuenta con diferentes valores. Valores como la verdad, la libertad, el respeto, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, la democracia, el emprendimiento, la innovación y la competitividad. Estos son los valores que también hacen único a nuestra universidad a tener que seguir forjando buenos profesionales para tener un futuro mejor. Instalaciones e infraestructura de la Universidad César Vallejo La Universidad César Vallejo tiene muchas instalaciones. Una de ellas es la biblioteca física, donde podemos encontrar diferentes tipos de documentos, tanto físicos como virtual. También cuenta con laboratorios, donde los estudiantes de distintas carreras, como la de ingeniería industrial, pueden ir a hacer sus prácticas. También cuenta con áreas verdes para la reunión de los estudiantes y así puedan platicar. También cuenta con una cafetería, la cual permite a los estudiantes y a los profesores comer sus alimentos, como son el desayuno, el almuerzo y la cena. Y también cuenta con espacios deportivos, tanto como el voleibol, baloncesto y el fútbol. La infraestructura de la Universidad César Vallejo consta de 287 laboratorios, 339 talleres, 820 aulas y 292 ambientes para profesores. En total, al año, la Universidad César Vallejo estima un promedio de 24.116.249 soles en todas sus infraestructuras e instalaciones. Lo que significa la Universidad César Vallejo en mi vida, creo que es un lugar en el cual yo puedo desarrollarme tanto como persona, al igual que como profesional. Ya que al formarme en esa universidad, con la calidad de docencia y enseñanza que tiene, con distintas fuentes confiables en las cuales nosotros acudimos para poder recabar información. Realmente siento que cuenta con infraestructura, con una visión y con una misión correctas para que nosotros, como estudiantes de la universidad, podamos ser en un futuro profesionales de provecho. Realmente siento que significa como un segundo lugar, es el lugar donde nos formamos y es el lugar donde vamos a poder cumplir cada uno de nuestras metas y sueños. Gracias.